¡Suscríbete al canal! No creo que lo vuelva a tocar, ¿vale? De fondo os voy a dejar los últimos partidos de esta serie Deciros que la continuaré, ¿vale? La continuaré en FIFA 15 Lo que pasa es que en Ultimate Team la continuaré pues con jugadores de bronce, ¿vale? Porque monedas no se pueden comprar, está prohibido aquí en España Y si te pillan te pueden pegar un baneazo además de perder dinero Así que la empezaré con bronce y seguiré haciendo un equipito así Lo que tenía pensado para el Play 4 si no hubiera recuperado este equipo que estáis viendo ahora ¿Vale? De hecho estáis viendo el de la Barclays Como dije, jugaba dos partidos con la Alemana y dos con la Barclays Bueno, sigo comentando Pues eso, que llegó el fin de FIFA 14, chicos Nos ha traído muchos buenos momentos este juego, ¿vale? Antes de que detuviera el canal Me ha ido de lujo con este juego También he de decir que me han venido malos momentos Porque se las traía con el handicap, con los rebotes, con los centros Pero bueno, eso lo único bueno que me queda decir es que en FIFA 14 ni hay centros O sea, bueno, a ver A ver, me explico mejor Centros hay, claro que hay, hay en todo el juego centros Pero no rematan, no están tan chetados, ¿vale? Vas a marcar gol con lo que dijo el otro día Con Ibra, con Lewandowski, con Falcao, con Cavani, etc El caso, que no va a ser centro-gol, centro-gol, centro-gol Como pasaba aquí en FIFA 14 Y los rechaces, tampoco O sea, no vas a tirar y le va a caer a tu delantero solo Va a estar un defensa lo más seguro Siempre va a estar ahí Y bueno, el handicap No puedo decir casi apenas nada Porque, a ver, he jugado partidos online Claro que los he jugado Pocos, también es verdad, he jugado pocos Y no sé, hay, hay un ligero El otro día sí que Sí que había un ligero jamega Pero gané 2-0 O sea, lo que pasa es que O sea, 2-1, perdón, 2-1 Gané 2-1 y con, no sé si 10 o 11 tiros más Bueno, aquí me hace gracia porque Perdón que corte lo que estaba comentando Pero como habéis visto, he marcado el penalti Ahí por el medio Que es un bug que tenía el FIFA 14 Que si lo tiras fuerte arriba al medio Era gol, aunque se quede el portero parado Y se piensa que era el portero el que lo había hecho mal Y lo cambia Y bueno, aquí entra el show de William Que se empieza a ir de todos Darle para atrás Si no lo habéis visto bien Porque es que es un baile Es un baile Una meada Que les pega William a todos Y coge Pepe y dice hasta aquí Le hace penalti Y dice el tío Uy Otro penalti Yo no aguanto más Y coge al chaval Y mirad lo que va a hacer Ala Adiós A mí no me vas a mear Dice el chaval Le había meado por todas partes Bueno, aquí se acaba el primer partido 2-0 Ganado La verdad es que Bastante cómodo tampoco Porque él como estáis viendo Me había hecho más tiros Pero menos a puerta Y bueno, llegamos a este equipo Que es bastante bueno Es muy parecido al mío Es como una mezcla Entre el mío de la Bundesliga Y el mío de la Barclays Y bueno, esto sí que nos iba a dar bastantes problemas Como vais a ver Bueno, como vais a ver no Voy a seguir comentando Lo de FIFA 14 Pues eso Que lo más seguro Es que la próxima semana El lunes Tengáis unas primeras impresiones De FIFA 15 Donde voy a comentar Todo lo bueno que tiene Todo lo malo que tiene Vale He puesto un partido de fondo Si no, lo que podéis hacer también Que es lo que he hecho Es hacer una mini review del juego En el canal de Duty Gameplays Vale Que me lo pidió Vale Yo no quería subirlo Por si acaso Por si me metieron en strike Y me dijo que se lo pasara Que él lo subía sin problemas Y bueno Pues lo subió Y bueno Ya estáis viendo aquí Como Como iba ganando ya 1-0 Pero nada más sacar Se queda dormido Mi central Bueno, se queda dormido no Sino que se caen los dos El central Tarda 5 años en levantarse Y el delantero Tarda un segundo Como estáis viendo Mira David Luiz Y mira Eto'o O sea, cuando Eto'o ya está a punto de tirarse Levanta David Luiz Pues bueno Yo no pensaba que se iba a levantar tan rápido Lo cogí con la calma Y claro Pues me empataron Bueno Sigo porque La verdad es que Este partido Me da como bastante delicioso Bueno, tira a güero y nada Ah sí, vale Deciros una cosa Los partidos en FIFA 15 Los que haga en Redactu Primera Y en Ultimate Team Los voy a comentar en directo ¿Vale? O sea, según juego al partido Me pongo a grabar la voz ¿Vale? No como ahora Que lo que hago ahora Es cortar las partes así Más estas Y comentar a posteriori Pero ya os digo que es que no me llevo Bueno, esperar Esperar Porque mirar Mirar que pedazo de triangulazo Y a ver quien coge a Bumean En velocidad Pues nada Que me hace el 2-1 Bueno, sigo diciendo eso Que voy a grabar en directo Eh, porque O sea, en directo A ver Entenderme bien La voz en directo No No es que vaya A hacer un directo No, no, no La voz la voy a grabar en directo Según juego ¿Vale? Porque ahora corto las partes Y comento a posteriori Pero es que No veis todo el enfado Que me llevo en este partido Si me llegáis a oír en directo Vamos Os empezaréis a descojonar Os lo digo yo Y eso es lo que quiero Dar espectáculo Que os riáis Con lo que hago Con lo que digo Y con todo Joder Bueno Sigue el partido aquí Ahí Agüero para Suárez Vamos a ver Si ahora hay suerte Macho Que me está parando todo Pues nada Pues sigue parando todo La madre que lo trajo Madre mía Es que ahora me río Pero me teníais que ver en directo ¿Sabes? Porque tenía un cabrón encima Que no era ni medio normal Bueno Ahí que falla el rival La corto con Pelocho Tira a Suárez Y me la para Y menos mal que está Agüero Y marca Gol lamentable chicos Pero es que es lo que hay Porque es que estaba tirando 50 veces Pero el FIFA 14 Lo que te hace Es joderte estas cosas ¿Vale? El FIFA 14 Haces un partidazo Tiras un tiro a la escuadra Te la para Y tiene que marcar de rechace Es así el FIFA 14 ¿Vale? Es las cosas malas que tiene Pero luego bueno Aquí que sacó el portero Porque pensaba que iba a pegar Un triangulazo más grande Y mirad como vuelve A velocidad de tortuga El portero a la portería Por favor Miradlo en la repetición Que vais a ver Porque es que el portero Vuelve a uno por hora Miradlo Miradlo como va ¿Vosotros os creéis que es normal Que un portero vaya así En un partido? Yo es lo que pregunto ¿Es normal o no es normal? Bueno Pues mira Si ahora ya me estoy cabreando Es que Bueno Menos mal que ahí Marque un pedazo de gol Con Agüero Le mando callar Le digo Venga hombre Marque un gol decente ya Que el de Abomellón Había sido decente la verdad Pero que Había sido más mérito Mío Por sacar al portero Ahí Que no lo debería haber sacado Que por su gol Y bueno Hay minuto 87 Vamos empate Y digo Aquí no se va a acabar la cosa Le pego un pedazo de pase a Rooney Y digo Vamos Rooney Chico La bala Pum 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 Rooney a toda la escuadra Madre mía Chico Ahí está Que golazo Saca la manguera Si Rooney saca la manguera A pasear Porque los has meado a todos Que chicharro mi niño Fíjate Con el exterior por toda la escuadra Venga Neuer Para esa Y bueno Se acaba el partido chicos Ya he dicho Todo lo que tenía que decir Del partido Del FIFA 15 De FIFA 14 De todo Y sin más Si os ha gustado Como siempre Dejar un pedazo de like Suscribíos Comentar Y recuerda Que nos vemos En un próximo vídeo Bye bye